Y si el sábado fue Cortazar en Guanajuato, el domingo fue Nuevo Laredo en Tamaulipas, ayer fue San Cristóbal de las Casas Chiapas, hoy otro pueblo mágico es epicentro de la violencia. En Tequisquiapan, Querétaro, al menos cinco personas fueron asesinadas esta noche dentro de un rancho en la comunidad del Tejocote. Los vecinos alertaron a las autoridades, quienes al llegar encontraron tres personas muertas, mientras dos mujeres fueron trasladadas al hospital, pero fallecieron en el trayecto. Aproximadamente cinco personas sin vida después de esta balacera. Se encuentran aquí policía de Tequisquiapan en apoyo, se encuentra policía de San Juan del Río, de Colón, del Marqués en apoyo al llamado de esta balacera que se presentó aquí en el municipio de Tejocote, municipio de Tequisquiapan. Vemos aquí todas las unidades de policía que se encuentran en el lugar. Un fuerte operativo policíaco por parte de Policía Estatal, Policía Municipal, San Juan del Río, Tequisquiapan. Nos comentan que viene también, está aquí policía del Marqués, Policía de Colón, de Ezequiel Montes. ¿De qué lado de la carneta? Y bueno, pues... Esto sucedió hace apenas unos momentos, no se han dado mayores detalles. La Fiscalía dice que tras recibir reportes en 911 sobre detonaciones de arma de fuego, policías municipales y estatales acudieron al lugar encontrando ahí en el inmueble cuerpos de personas sin vida. El otro mensaje dice que continúa con el procesamiento del sitio, recabando indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.